Ando más libre que el viento Quiero olvidarme que estuve prisionero por un tiempo Quiero escuchar un corrido Y jalar mi cuerno al viento Hoy me quiero divertir para reponer el tiempo Que estuve sin repegar una mujer a mi pecho Por eso hoy paseo con muchas Porque así ando satisfecho Montado en mi camioneta Ando en el pueblo paseando Mientras que mi madrecita Con Dios me está encomendando Le pide que me proteja Y me cuide por donde ando Traigan botellas de vino Que ando gozando al momento Quiero olvidarme de todo Lo que se sufre allá adentro Espero que me comprenda Lo hago porque ando contento Muchas cosas aprendí Que me servirán de ejemplo De todo lo que perdí Solo de algo me arrepiento De haber dejado a mis padres Solos con el sufrimiento Montado en mi camioneta Ando en el pueblo paseando Mientras que mi madrecita Con Dios me está encomendando Le pide que me proteja Y me cuide por donde ando